En las cantinas serás el peor del mundo Decía una pobre madre a su hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina De amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando Mientras que tienes dinero tienes todo El malviviente es borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El malviviente mal creado con su madre Decía si dejo todo pero pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron meses, pasaron meses muchos años y aquella viejecita lloraba a su hijo amado, a veces preso por petos de cantinas, a veces en la calle lo hallaba bien tirado, fueron en vano aquellos mil consejos y aquella buena madre le dio toda la vida, el malviviente borracho y parrandero curándose una cruda murió en una cantina